Hola Juan Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues bien intensa estuvo la última práctica de Atlético Nacional a pesar de ser, valga la redundancia, la última vez que se encuentren los jugadores con el director técnico por lo menos para entrenar este año, se dio bastante acucioso al técnico Juan Carlos Osorio e insistente sobre todo en lo que tiene que ver con la fase ofensiva, les decía literalmente que no es culpa de él que el equipo no sea eficiente a la hora de marcar goles, bueno esto es simplemente anecdótico pues porque como ya lo decía es la última práctica del año y ya se empieza a confeccionar todo lo que será ese proyecto 2020 y a propósito estuvieron en la cancha varios juveniles, cuatro más precisamente, Miguel Quintero centraliz por izquierda, Cristian Sánchez lateral izquierdo, Dubán Uribe y Andrés Córdoba, estos dos últimos estuvieron prestados al Real San Andrés durante esta temporada, los dos primeros pertenecientes a las fuerzas básicas de Atlético Nacional, aquí en la sala de prensa el presidente Juan David Pérez presentó lo que será la nueva alianza de Atlético Nacional con un equipo de la B, se trata de Valledupar Fútbol Club y esto fue lo que dijo el presidente de lo que consiste esta alianza, intensificando los lazos, uniendo lazos y especialmente de hacer presencia en la costa caribe, en la costa atlántica, ya hablando de lo que es la confección de ese equipo para el próximo año, fue muy claro Juan David Pérez en decir cuáles son esas posiciones que necesita el equipo para reforzarse, se habla de un delantero goleador extremos y un central por izquierda Yo veo una cantidad de nombres que creo que ya tendríamos por ahí 22 refuerzos y todos los nombres que se han mencionado si eran reales, ¿cómo funciona esto? Estoy buscando nueve, entonces Esteban llama a seis presidentes o yo, entre Esteban y yo, y Pacho también y ve, tal jugador está disponible, sí, no más, y ya con eso sale en las páginas estas de fichaje, cierto, por una llamada, jugadores que en su momento puede que ni siquiera el cuerpo técnico haya revisado Bueno, ya para despedirme Juan Felipe, hay que recordar que esta alianza con el Valledupar dura un año, se espera que 350 jugadores entren en ese intercambio de nóminas, tanto para el equipo de Valledupar como para Atlético Nacional También decir que el profesor Juan Carlos Osorio tiene contrato con Atlético Nacional hasta junio y que las especulaciones que se han dado hasta ahora de su vida a un club brasileño son solo eso, especulaciones según lo dicho por el presidente Juan David Pérez El equipo saldrá esta semana a vacaciones, los jugadores, porque las directivas seguirán trabajando durante todo diciembre en la confección de ese proyecto del año 2020 Por el momento toda la información desde la sede deportiva de Atlético Nacional en el municipio de Guarne Soy Juan Fernando Foronda para Noticias Telemedellín, siempre con vos